Cordial saludo, mi nombre es Verónica González, estudiante de Fonaudiología de la Universidad Santiago de Cali. A continuación les voy a presentar el libro llamado, de tu escritura en cada tres gráficos para estudiar de ciego, de la autora, Mónica Mubarak Abraham. En la introducción, la autora nos menciona las necesidades que tiene el ciego o las personas con alguna discapacidad visual severa que dispusieran de un sistema de comunicación gráfica distintos a los establecidas actualmente. Se ha dado como resultado el desarrollo de un sistema de caracteres gráficos similar a los utilizados por las personas que ven. Por medio de ese sistema, las personas ciegas son capaces de desempeñarse en actividades como la lectura, la escritura, la realización de gráficos como la estructura geométrica y el dibujo. Además, de aprender a realizar su propia firma y así suprimir la huella digital, característica principal de las personas analfabetas y lacinosamente de la mayoría de los ciegos. Con todo lo anterior, no se le pretende restar valor al sistema de oralidad, sino de hacerle comprender al lector la importancia de que existen otros sistemas que pueden ser enseñados por cualquier persona. Este libro se divide en dos capítulos. En el capítulo 1 vamos a hablar de los antecedentes de la lectura para ciegos. Los antecedentes de la lectura para ciegos se pueden resumir como los siguientes. En el siglo IV, Dima de Alejandría ideó un alfabeto de letras de escrituras en madera. En 1575, en Roma, Rampaceto enseñaba por letras realzadas en madera la escritura. En 1651, Jorge Hartonfer establece sobre tablas cubiertas de cera un alfabeto donde empieza a enseñar la escritura. En 1679, en Brasil, Italia, el padre Francisco Luna empleó una clase de clases cifradas donde incluía ángulos y puntos y otras figuras que se podrían considerar como el inicio del sistema de oralidad. En 1676, en Génova, Jacobo Bernagiovi en madera inventó un marco de pieza transversal donde podía guiar la mano del cielo. A mediados del siglo XVII, en París, se crea un sistema de letras móviles donde se consideraba este como el verdadero invento de la imprenta. Hacia los finales del siglo XVII, se preferían las letras en España. Valentín Howell fue una persona sobresaliente al movimiento a favor de los cantos cubiertos. Por eso, un día observó como un niño mostró curiosidad por los caracteres gruesos de madera impresos en una hoja de cartón. Esto lo inspiró para imprimir papeles y libros con caracteres en relieve susceptibles para ser leídos por ciegos mediante el tablo. El sistema Moon se parece a los caracteres latinos. Consiste en un sistema de relieve de la escritura latina ligeramente modificada e inventada por William Moon. El sistema Braille es un sistema de la escritura creado por William Braille que a la edad de los tres años sufrió un accidente en la talabartería de su padre que le ocasionó una ceguera total. Esto hizo que a lo largo de su vida buscara estrategias para ayudar a crear un sistema de comunicación para las personas ciegas. El sistema Braille está basado en el ordenamiento de puntos de bajo relieve. A esto se le llama escritura. Colocado verticalmente en dos columnas de tres puntos a la derecha, numerándolos del uno del uno al tres. Y a la izquierda, numerándolos también de los números del uno al tres. Las cuales estructuraron signos generando claves en todas las estructuras y códigos. La lectura de este sistema verbalmente se lee de izquierda a derecha y es necesario invertir la hoja ya que al escribir el punto se realiza hasta la parte posterior de la hoja. En las técnicas de escritura y lectura, los trazos rectos, los trazos circulares y el esparcimiento de la escritura de las letras inventas encuentran en armonía con la coordinación motriz. Con estos trazos lo que permite es la formación de la escritura cursiva a manuscrito. Por otro lado, la legibilidad constituye el objetivo fundamental de la enseñanza de la escritura. Es conveniente que cada alumno forme cada una de las letras con precisión de manera que se pueda reconocer en su contexto. La legibilidad existe en una separación uniforme adecuada de las letras y de las palabras. Y por otra parte, una de las causas de la ilegibilidad es la mala formación de algunas palabras. Es importante que cuando ya se emplee la velocidad de acuerdo con esto, se puede mirar la motricidad de la mano y esto permite que se formen bien las letras y exista una buena legitimidad del texto. El movimiento alternativo de la mano es importante el empleo adecuado del movimiento de las manos, además de la ubicación correcta del papel. Para escribir en reposo, el antebrazo debe moverte de izquierda a derecha con el fin de deslizar la mano a través del papel. En la precisión de la enseñanza y la técnica, el maestro debe estimular al alumno y guiar en su propio aprendizaje y así comprobar su propia evolución. Por lo tanto, es indispensable enseñar las palabras como una totalidad, para que así el alumno pueda entender el material que se lee y comprenderlo adecuadamente. Las necesidades sociales de los niños y los adultos ciegos. Como la mayoría de los niños y los adultos ciegos pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, se debe contar con medios adecuados para enseñarles a vivir aceptablemente en la comunidad. Y así, ellos se puedan adaptar a todos los contextos posibles. Ahora pasamos al capítulo 2. Sistema de la infraestructura en caracteres gráficos para educandos ciegos. Los educandos utilizan los dispositivos diáticos. Esos dispositivos diáticos que se manejan durante los procesos de enseñanza del aprendizaje son una plancha de placerina de 28 por 22 centímetros, un palillo de madera con una punta en mi extremo, una plantilla de letras mayúsculas de 21.5 por 15.5 centímetros, una plantilla de letras minúsculas con signos y números de 12.5 por 15.5 centímetros, una plancha de escritura de 28 por 22 centímetros, o superficie de plástico o líneos y una hoja de cuaderno tamaño carta y enrayado. Con esto se permitirá que el estudiante empiece a practicar su escritura y vaya afianzando esas habilidades, de modo que se pueda empezar a corregir con esos materiales. Si se equivoca, se podrá empezar a borrar y así poco a poco se irá fortaleciendo en esa parte. En el manejo apropiado del lápiz, es importante existir en el uso correcto del lápiz, ya que esto dependerá de una correcta formación de las letras, así como evitar el cansancio, no justificaba el educando ciego. La letura y la escritura sobre el papel se inicia después de concluir a las maduras, por ello es importante que el educando ciego pueda verificar sus escritos y valíe en un sistema que en su inicio puede resultar un poco irregular. Por ello, las letras minúsculas tienen mayor cantidad de trazos cortivos, que presentan en algunos casos un grado mayor de dificultad. Los trazos que presentan mayor problema en las letras son la A, la H, la M, la S, la X y la Y. Y las letras que pueden presentar confusión en su lectura son la letra B y D. En la enseñanza de los signos ortográficos, después de cada signo, el alumno debe escribir una palabra para conocer la posición correcta de cada uno. Con los signos ortográficos, se finaliza la enseñanza que le corresponde a la escritura y se continúa con la lectura. En la lectura, el alumno deberá escribir en orden académico todas las otras mayúsculas y después se revisa cada una de ellas con la ayuda de otro alfabeto escrito por el maestro. Para empezar, la lectura, el alumno deberá voltear su hoja de manera que el doblez quede en una esquina, en la esquina del lado derecho. La posición de los dedos también juega un papel importante, el uso de las manos, que deben ser libres, pues ambos descubren la manera más funcional. Muchos ejemplos para practicar la lectura puede ser la escritura del nombre y el apellido, la transcripción de párrafos y textos. Una vez finalizado el aprendizaje del alfabeto mayúsculo, el alumno deberá iniciar la lectura y la escritura por el papel, actividad que se le llamará ya letoestrutura formal. La aplicación de los signos en la charla de la plastilina debe hacerse la aplicación y el uso correcto de cada signo, también indicado en los que se utilicen todos los signos ortográficos. En los números, se debe iniciar la lectura de los números sin intervenir en el papel, por su cara anterior de izquierda a derecha. Esto presenta un mayor grado de dificultad, ya que el relieve estaría hacia abajo. Mediante la realización de ejercicios y prácticas continuas, se logrará disminuir la forma de la letra. La enseñanza de las matemáticas se inicia con los números y luego con los signos aritméticos. La lectura de los números y las operaciones aritméticas se realizan por la parte superior, donde aquí no se debe permitir invertir la obra. Desde la escuela podemos brindar pautas para poder velar por la inclusión y la ubicación social y educativa de los estudiantes, ya que tienen algún grado de cederidad visual, que sufren de problemas de incorporación a las instituciones educativas tradicionales, por el desconocimiento de sus capacidades y por otra parte podemos fortalecer su discurso escrito, que le permitirá tener un aprendizaje completo, afianzando su lengua y su comunicación. Aquí existe un aporte en el autor a través del texto. Sin duda alguna, este texto va dedicado a los educadores o docentes, ya que por medio de este se enseña desde cero la letra escritura para personas con discapacidad visual, y así disminuir el analfabetismo en estas personas. Muchas gracias por su atención, espero que este libro haya enriquecido sus saberes. Hasta la próxima.